El homicidio tuvo lugar el domingo 19 de mayo de noche en una pizzería de Barrio Aeroparque, en Canelones, y ocurrió en el marco de un intento de rapiña. Karina Suárez, de 36 años, estaba trabajando en la pizzería de su propiedad, ubicada en la esquina de Baric y Sass, cuando dos rapiñeros irrumpieron en el negocio. Según informó la policía, uno de los empleados luchó con uno de los delincuentes y en el forcejeo el ladrón disparó varias veces. Una de las balas impactó en la cabeza de la dueña del comercio y la mujer falleció horas más tarde en el hospital de clínicas. En el momento, los empleados detuvieron al autor del disparo, un adolescente de 16 años, y le sacaron el revólver. El menor de edad fue finalmente imputado como autor de homicidio muy especialmente agravado por el juez de segundo turno de Pando. El magistrado ordenó su internación en dependencias de INISA mientras dure la investigación. El cómplice del homicidio logró escapar y la policía trabaja para identificarlo.